Pero la muerte de Ríos Montt corrió como pólvora, sus allegados rápidamente llegaron hasta su residencia. Hay que destacar que el exjefe de estado fue enterrado en menos de 12 horas. Un héroe de este país, gracias al general José Efraín Ríos Montt, este país no cayó en el comunismo. Gracias al general José Efraín Ríos Montt, no está Guatemala como está Venezuela hoy. Viendo a los niños nacer en cajas de cartón, a la gente comer de los basureros en la calle. Gracias al general Ríos Montt, este país es libre, señores. Y lo que tenemos que hacer todos los guatemaltecos hoy es darle gracias a un hombre que entregó su vida por Guatemala. Pues mire, fallece como toda persona santa y que está realmente en los brazos del Señor, con un respiro en los brazos de su hija. ¿Y cómo está la familia? Perdón, estas preguntas están... Mire, están muy fortalecidos, todos con mucha fe en el Señor. El día en que se lo lleva, en que inicia el camino hacia la vida eterna, es un día muy representativo. Pues indudablemente con mucho pesar, es el más grande líder militar y político que ha tenido el país en el último siglo. Eso no cae duda, Guatemala pierde un gran hombre el día de hoy, sin lugar a ninguna duda. Mire, un líder irrepetible en el país, el líder que logró dirigir al gobierno de Guatemala y al ejército de Guatemala a través del enfrentamiento armado interno para librarnos de una agresión marxista que venía del extranjero. Y gracias a Dios puedo afirmar que al General Ríos debemos nuestra libertad y nuestra democracia el día de hoy.